Yo sé, todo puede suceder Yo sé, nuestro amor va a vencer Pediré al cielo tenerte aquí conmigo Tiraré al mar flores y volverás No sé por qué me dijiste adiós Después del beso que yo guardé Pediré al cielo tenerte aquí conmigo Tiraré al mar flores y volverás Siempre serás mi tierno amor Siempre serás mi tierno amor No sé por qué me dijiste adiós No sé, después del beso que yo guardé Pediré al cielo tenerte aquí conmigo Tiraré al mar flores y volverás Siempre serás mi tierno amor 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 No sé por qué me dijiste adiós ¡Suscríbete al canal!